Buenas tardes a todos. Buenas tardes y muchas gracias Ignacio Canudo a la Universidad de Zaragoza y al Museo de Ciencias Naturales de esta universidad por acogernos un día más en este ciclo que nos habíamos propuesto como un foro de reflexión y de encuentro entre la comunidad universitaria y Consumo Aragón para reflexionar sobre estas afecciones de la COVID, de la crisis sanitaria, la normativa derivada y la propia experiencia. En la que llevamos ya más de seis meses parece que el tiempo pasa despacio pero realmente pasa y han cambiado tantísimas cosas en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas como consumidores y usuarios, como ciudadanos, como estudiantes, como profesores, como empleados públicos, como trabajadores o como simplex caminantes por la calle. Bien, la sesión de hoy, los derechos de los consumidores ante la crisis, un reto para el legislador. La aborda Fernando Arzó, licenciado en Derecho, funcionario del Gobierno de Aragón, con una reciente, breve o mediana, pero intensa trayectoria de trabajo en consumo, con muy buenas aportaciones, con mucho encaje en un equipo perfectamente dedicado a esa protección de los derechos de los consumidores en varias facetas, en la formación, en la formación, en los programas educativos, pero también con una aportación en su condición de jurista que ha sido importante, sobre todo en aquellas catorce semanas de estado de alarma que nos... Todos recordaremos cada uno en la faceta en la que nos tocaron vivir, pero por nuestra parte, disponiendo a pie de boletín oficial del estado, aquellos boletines del domingo por la noche, disponiendo a pie de boletín oficial del estado, una traducción, una simplificación, una información concreta para los consumidores en aquellas normas que directamente nos afectaban. En ese equipo, entre otros más, con personas que aquí están presentes, con Carlos Peñasco o Clara Guerrero, pues también en su condición de juristas, analizando esa normativa, digamos, para simplificarla, digerirla y ponerla a disposición de la ciudadanía en nuestra página web. Desde luego, la normativa COVID, podemos decir que iba ampliando su círculo y casi todo, desde luego, tenía que ver con nuestra condición de ciudadanos o consumidores, pero cuestiones como la moratoria hipotecaria, la garantía del suministro de agua, luz y gas, digamos, la congelación de los plazos para la devolución de productos adquiridos, la propia validez de los documentos de identidad o de las ITVs de nuestros coches o los carnes de conducir, la normativa introducida para garantizar o para extender el bono social en determinadas circunstancias y también para los trabajadores autónomos, para los autónomos, el fraccionamiento de las cuotas del recibo del teléfono, de las telecomunicaciones y de internet, la prohibición de establecer portabilidades entre compañías de internet, quiero decir, todo un elenco COVID que en gran medida afectaba aspectos de la vida cotidiana y estos son los que interesan a los consumidores y usuarios, sobre los contratos de alquiler, digamos, la paralización de cualquier procedimiento de lanzamiento o llamado de desahucio, muchísimo el precio de las mascarillas, el precio máximo que se fijó para las mascarillas quirúrgicas, en definitiva, un trabajo muy atento a esa circunstancia cambiante, a esa normativa del gobierno emanada, no lo olvidemos, con una autoridad encabezada por un ministro de Sanidad. Ya no era una, digamos, una configuración normal de un gobierno, sino precisamente lo que podemos llamar aquel gabinete inducido a la crisis. Muchísimas gracias, Fernando Arzóz, por estar aquí con nosotros. Creo que vas a hacer presentación, entonces te veremos mejor desde allí. Te dejamos el micro, la proyección. Muchísimas gracias a los equipos, al equipo de la Universidad de Zaragoza, del museo que nos acogéis y está siempre todo organizado, al equipo de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios y también por vuestra presencia aquí, y a los equipos técnicos que hacen posible el multiplicar este mensaje y esperamos que a todos estéis en vuestra casa, en un ciber o en algún lugar quizá mucho más atractivo, nos podáis seguir bien en este canal de YouTube del Museo de Ciencias Naturales. Muchas gracias. Buenas tardes. Haré la presentación de pie, que creo que puede ser más cómodo. Lamento lo de la mascarilla, quedará ahí en el vídeo. En mi caso no sé si me favorece o me perjudica estéticamente, pero espero que al menos no moleste en cuanto a lo que es el sonido y a que se pueda entender. Y las expresiones las intentaremos hacer, como decíamos, sonreiremos con los ojos, en sustitución de la boca, que tenemos que llevar tapada, porque como bien explicó aquí el otro día, en este mismo ciclo, el profesor Ignacio de Blas, parece que se confirma que el riesgo ahora mismo está en la transmisión por aerosoles, en espacios cerrados, malventirados, etcétera, etcétera. Así que la seguridad es lo primero. Gracias a la Dirección General de Protección de Consumidores y Usarios, gracias al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad por hacer posible estos actos, que también vienen a demostrar que en la nueva normalidad y con las debidas garantías de seguridad se puede seguir haciendo actividad cultural y se puede seguir haciendo difusión de interés, en este caso, para los consumidores. Enhorabuena por el acuerdo y por la cooperación institucional entre la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Es muy importante la cooperación, más en el caso de la universidad, templo de la sabiduría y del estudio, y que creo que puede aportar cuestiones muy beneficiosas para la protección de los consumidores y usuarios. Y sin más, agradecer también, por supuesto, a los aquí presentes, para los que nos están viendo aquí en la sala y presentes aproximadamente unas 15 personas con las debidas instancias de seguridad. Agradecer a los que están siguiendo la charla a través del canal de YouTube, a través de Internet, y agradecer a Futuro también, porque como la charla quedará ahí grabada, pues agradecer a todo aquel que pasado el tiempo quiera verla y espero que resulte de interés. Vamos a pasar a analizar, en el menú que he preparado para la charla de hoy, un poco cómo estaban los derechos de los consumidores antes de la crisis, antes del COVID-19. Veremos también lo que ha supuesto un hito importante, que es la creación de un nuevo Ministerio de Consumo. Algo, desde luego, que no había ocurrido en 40 años de democracia. Por primera vez se le da categoría al consumo y a la protección de consumidores y usuarios, categoría y rango departamental de Ministerio. Y eso, sin duda, creo que ha influido también en cómo se ha desarrollado la legislación durante todo este tiempo. Veremos propiamente la legislación que se ha hecho ad hoc para proteger a los consumidores, especialmente durante el estado de alarma, pero no solo durante el estado de alarma, que ya ha terminado, sino también en estas nuevas fases. Tuvimos la fase de desescalada, estamos en la nueva normalidad, vemos cómo hay posibilidad de retroceder fases, de avanzar fases, etcétera, etcétera, y entonces veremos qué legislación se ha creado para proteger a los consumidores en estos casos. Veremos también los derechos de los consumidores, cómo han quedado después de la COVID-19, intentando verlo también un poco en casos prácticos, en supuestos de, al final, el derecho de consumo es el derecho de la vida cotidiana, nos afecta a todos, tiene un carácter universal, porque el derecho mercantil afecta mucho a una parte importante, que son las empresas, el derecho laboral afecta a una parte muy importante, que son los trabajadores, pero al final el derecho de los consumidores tiene ese carácter de universalidad que nos afecta a todos, a la vida cotidiana, en nuestros actos de prácticamente todos los días, consciente o inconscientemente, y entonces, por eso tiene una gran importancia. Y dejaremos espacio también al final para poder compartir este ciclo de encuentros en el museo, y como encuentro que es, para que no sea un monólogo, creo que puede resultar muy interesante tanto los presentes en la sala como los participantes a través del canal de YouTube que puedan plantear preguntas, cuestiones, e intentaremos resolverlas de la forma que mejor sepamos. Derechos antes del COVID-19. Los derechos de los consumidores están recogidos principalmente en el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, un texto que se refundió en 2007, y ahí se habla de cuestiones muy importantes, muchas de ellas ya conocidas por la mayoría de ustedes, como son la garantía, ese derecho de garantía que todo producto tiene, todo producto tiene que funcionar y tiene que ser conforme a sus especificaciones durante un mínimo de dos años, si el producto es nuevo, de un año, si el producto es adquirido como usado en un establecimiento comercial, o incluso de seis meses, si es adquirido como usado entre particulares. Existe el derecho de desistimiento muy relacionado con los contratos fuera de establecimiento mercantil, sobre todo ahora mismo los contratos realizados a través de la compra de comercio electrónico, de la compra online. Hablaremos un poco de que existe ese derecho de 14 días a echarse atrás. El desistimiento no es otra cosa más que deshacer el contrato de compraventa, echarse atrás y restituir a cada una de las partes en sus términos. Existen también las cláusulas abusivas, muy importantes, esas cláusulas que no han sido negociadas individualmente, que aparecen normalmente en ese tipo de contratos, que son contratos de adhesión, que suponen un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, y que tienen una falta de reciprocidad. Esas cláusulas abusivas existen, están ahí, se han hecho conocidas recientemente, sobre todo en el ámbito bancario, en el ámbito de las cláusulas suelo, en los contratos de hipoteca, en las cláusulas de los gastos hipotecarios, etc., etc., pero no solo existen en el ámbito bancario, sino que existen prácticamente en todos los ámbitos. Las cláusulas abusivas, si se considera que son abusivas, para eso hay que hacer un estudio un poco profundo de todo lo que es el clausulado, no vale con una simple lectura de la cláusula, sino que hay que analizar un poco en profundidad, pero tienen una importante consecuencia, que es que son declaradas nulas, es decir, se tienen por no puestas, e incluso se retrotraen sus efectos en el tiempo, y esto tiene una condición importante. Están reguladas en el texto refundido de protección de consumidores y usuarios, y también los viajes combinados, etc., etc., los problemas con los viajes combinados, con las cancelaciones de vuelo, no son nuevos de la era COVID, esos problemas venían existiendo y tenían una regulación previa que incluso, pues hay que opinar que era una regulación suficiente y que no era necesario haber legislado nada más, sino que con la legislación que ya teníamos antes del COVID, era perfectamente válido. Recordemos que la cancelación de vuelos supone, otorga al consumidor una serie de derechos, como son, en primer lugar, el derecho de información, que se informe adecuadamente de la cancelación del vuelo, el derecho de asistencia, esa primera asistencia para las necesidades más básicas, cuando normalmente se está en un aeropuerto, en una sala, y se cancela un vuelo, pues hay que cubrir esas necesidades primeras, y luego ese derecho, que es o al reembolso del billete del vuelo cancelado, o a que se facilite otro medio de transporte, otro vuelo alternativo, o la posibilidad de dar un vuelo posterior. Todo eso estaba regulado ya antes del COVID y generaba ya sus discrepantes. Y luego tenemos también el propio Código Civil, el Código Civil de 1889, nada menos, que ha sobrevivido ya a una pandemia, sobrevivió a la pandemia de la conocida como gripe española, ya en 1918, 1920, y ha sobrevivido a una guerra civil y ha llegado hasta nuestros días, evidentemente, con modificaciones, con actualizaciones, pero la base del Código Civil y ese libro cuarto de las obligaciones y contratos es prácticamente la que se redactó. Con ese principio de que los contratos obligan, esa expresión en latín del pacta sum servanda, es decir, lo que se contrata tiene fuerza de ley, los contratos los hacemos para cumplirlos, y si no los cumplimos, pues tendrán una serie de consecuencias. Pero ya el propio Código Civil prevé la posibilidad de que haya causas que no se hayan tenido en cuenta en el contrato, porque eran imprevisibles y porque eran inevitables, y entonces esas causas imprevisibles e inevitables hacen que el contrato no se pueda cumplir. Hay el concepto de fuerza mayor. Y entonces el Código Civil regula todo esto y establece qué ocurre en esos supuestos. Y también la conocida cláusula que se ha hablado tanto últimamente, rebus sic estantibus. Es una otra expresión en latín que proviene del derecho medieval, como otras tantas expresiones del derecho, que traducida literalmente viene a querer decir algo así como estando así las cosas. Es decir, esto lo pactamos si lo contratamos hoy con el conocimiento que tenemos hoy, pero pueden surgir cosas que no habíamos previsto. Un poco parecido a la fuerza mayor, algo previsible o algo inevitable, pero que en lugar de impedir que el contrato se desarrolle, lo que hace es ocasionar un desequilibrio entre las partes que va a intentar esta cláusula, esta doctrina, va a intentar que ese equilibrio entre las partes se pueda restituir, que podamos reconducir el contrato, que se pueda cumplir, pero no tal y como lo habíamos pactado. Esta cláusula, rebus sic estantibus, no está en el Código Civil, es una doctrina que sí que tiene su apoyo jurisprudencial por parte del Tribunal Supremo y que estuvo en un borrador en 2009, hubo un proyecto, ha habido varios proyectos, pero es el más reciente que ha habido en firme, de reforma del Código Civil y en ese proyecto de reforma del Código Civil se incluía este cláusula rebus sic estantibus en la regulación del articulado del Código Civil. Pero ese proyecto nunca llegó a aprobarse, quedó dormido en algún cajón y ahora se ha rescatado, el legislador ha utilizado esa cláusula rebus tal y como estaba en ese proyecto de reforma del Código Civil y la ha incorporado en los contratos como veremos un poco más adelante. Pues con todo esto era la legislación, todo esto y muchísimo más por supuesto, muy resumido, era la legislación que teníamos antes del COVID de protección de los consumidores y usuarios y con lo que probablemente si el legislador no hubiera emitido ninguna norma hubiera sido suficiente para la gran mayoría de los casos. Vamos a ver un poco circunstancias de tiempo que creo que han afectado a cómo se ha desarrollado la legislación y que han tenido mucho que ver y que no sé si han sido suficientemente analizadas. El 14 de marzo fue la declaración del estado de alarma, llegó el COVID y cambió todo. Nos ha cambiado la vida desde entonces, nadie suponíamos que podía pasar algo así, el término pandemia apenas lo conocíamos, más allá de alguna película y se ha metido en nuestras vidas hasta el punto de que nos condiciona todo. Desde luego era imprevisible y ha sido inevitable totalmente. En octubre de 2019, el 24 de octubre, se reúne la Conferencia Sectorial de Consumo. La Conferencia Sectorial de Consumo es el máximo órgano de coordinación y cooperación entre el estado y las comunidades autónomas para diseñar las políticas de protección del consumidor, etcétera, etcétera. Esta Conferencia Sectorial de Consumo no se reunía desde 2012, siete años antes que no se había reunido la conferencia y la exministra María Luisa Carcedo convoca la Conferencia Sectorial de Consumo y en esa conferencia se trabaja en una estrategia marco de protección del consumidor para 2020-2024. ¿Quién nos iba a decir que cinco meses antes de la pandemia iba a suceder lo que sucedió que desde luego ha cambiado totalmente la agenda? Pero parece que ya se empezaba a poner de nuevo en valor los derechos de los consumidores. Como todos sabemos en noviembre de 2019 hubo unas elecciones generales veníamos de otras elecciones generales en abril de 2019 veníamos de una anterior moción de censura de investiduras fallidas etcétera, etcétera. Quiero decir el panorama político y después de las elecciones queda el arco parlamentario como queda que todos conocemos y que obliga a la realización de pactos entre las distintas fuerzas de gobierno. El 7 de enero se produce la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno como saben en un gobierno en coalición y el 13 de enero es importante esa creación del Ministerio de Consumo por primera vez en toda la historia de la democracia lo que antes era lo que antes era el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social ahora se divide en tres ministerios el Ministerio de Sanidad por un lado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en categoría de vicepresidencia también y el Ministerio de Consumo entonces es un hito importante para todos los que nos dedicamos al tema del consumerismo el que se cree y se le dé categoría del Ministerio a la protección de los consumidores usuarios el 28 de enero es cuando se publica la estructura orgánica básica de los ministerios cuando un poco se traza el cómo se va a organizar ese nuevo Ministerio de Consumo el 13 de febrero sólo un mes antes de la pandemia el 13 de febrero de 2020 es cuando toman posesión los nuevos altos cargos del Ministerio para que nos demos cuenta y nos pongamos un poco en situación son todos personas ajenas al ámbito del consumo tienen otras distintas trayectorias pero en el mundo del consumo no tenían no tenían experiencia y un mes después pues surge pues lo que todos sabemos a raíz de la declaración del estado de alarma prácticamente de la noche a la mañana y así a eso además le añadimos que el 26 de marzo el ministro Alberto Garzón es papá y tenía previsto cogerse cinco semanas de maternidad pero con todo esto pues imagino que se le quedaría nada pero bueno el panorama es el que el que es tanto es así que es que incluso la estructura la propia estructura del Ministerio de Consumo todavía estaba en en pañales y con pinzas se desarrolla se publica en el boletín el 1 de mayo ya en plena pandemia ¿vale? y todo esto pues va a marcar un poco la intrahistoria de cómo es la legislación que se adopta al respecto ¿vale? el Ministerio de Consumo queda con este organigrama una Secretaría General de Consumo y Juego con una Dirección General de Consumo una Dirección General de Ordenación del Juego y una Subsecretaría ¿vale? y además en un primer momento el Ministerio de Consumo pues parece que su primera prioridad está en la regulación de lo que es el sector del juego sobre todo del juego y las apuestas online ¿vale? las primeras líneas que van lanzando antes de la pandemia van por van por ahí por atajar esas esa regulación de sobre todo de la publicidad y del establecimiento de estas casas de apuestas y demás que desde luego están causando serios serios problemas y vamos a analizar un poco ahora cuál es toda la batería de legislación que ocasiona la COVID ¿vale? desde esa declaración del estado de alarma del Real Decreto 463 2020 después ha habido en torno a 22 23 Reales Decretos Ley se toma la figura del Real Decreto Ley que es la figura que permite la constitución en la cual el poder legislativo pasa a subirse por parte del gobierno dado que se dan circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad entonces el gobierno asume a través de la figura del Real Decreto Ley la potestad de legislar que normalmente está en el Congreso de los Diputados y el Senado sin perjuicio de que luego esos Reales Decreto Ley tienen que ser o bien convalidados por parte del Congreso de los Diputados o bien tramitados como proyecto de ley o bien no convalidados ¿vale? Entonces el primero que surge después de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo que el efecto más importante que puede tener de cara a los consumidores aparte de limitar la movilidad como todos sabemos de limitar las actividades y los establecimientos que pueden abrir etcétera etcétera el efecto jurídico que tiene sobre todo es la suspensión de plazos todos los plazos procesales de prescripción y caducidad y los plazos administrativos quedan suspendidos mientras dure el estado de alarma o sus posibles prórrogas en el momento que se redactó estaba previsto para 15 días luego efectivamente ha sido bastante más y tres días después el 17 de marzo martes se publica en el BOE el miércoles ya llega la primera batería de medidas legislativas en el Real Decreto Ley 8-2020 aquí se incluyen cosas como la prórroga del bono social de electricidad las medidas que se toman en primer lugar van encaminadas a paliar los efectos de la pandemia o del confinamiento sobre todo en aquellas personas más vulnerables aquellos consumidores más vulnerables porque aunque todos estuviéramos confinados y el COVID nos haya afectado a todos pero efectivamente hay sectores y hay personas que por sus características económicas sociológicas etcétera etcétera pues tienen una especial vulnerabilidad entonces el gobierno lanzó una batería de medidas para proteger especialmente a estas personas el bono social de electricidad se prorroga de forma que si a alguien le caducaba el bono social durante la época del estado de alarma pues se le da una prórroga para que no tenga que hacer ningún trámite ocurre lo mismo con otros trámites como ha comentado antes el director general la prórroga del DNI de las ITV etcétera etcétera hay una garantía importante también del suministro de agua y energía no se podrá cortar el suministro por impago en caso de consumidores vulnerables y eso es importante la moratoria de la deuda hipotecaria ayer con motivo del día de la educación financiera se celebró un aula de consumo donde creo que se trató ampliamente este tema y otros muchos la garantía de servicios de comunicaciones electrónicas y conectividad importantísimo estamos todos en casa pero hay que garantizar que las telecomunicaciones funcionan y es incluso sorprendente que haya funcionado también como funcionó o sea que pese a que todos estábamos confinados la red de telecomunicaciones no se cayó en ningún momento soportó todas las videollamadas todos los encuentros virtuales etcétera etcétera y yo creo que es algo que no sé si valoramos suficientemente o nos imaginamos lo que hubiera podido ocurrir si hubiera habido fallos en este sentido la prestación del servicio universal de telecomunicaciones la portabilidad las portabilidades los procesos de portabilidad que estuvieran en marcha se suspenden ¿vale? primero para que el consumidor no tuviera que desplazarse al establecimiento de la empresa de telecomunicaciones para que los instaladores no tuvieran que ir a los domicilios del consumidor a hacer las conexiones pertinentes de router etcétera etcétera y también yo creo que porque el sector de las telecomunicaciones es de largo el que más reclamaciones nos plantea ¿vale? y en la junta arbitral de consumo vemos diariamente como todos estos procesos de portabilidad de traspaso de líneas o de números de una compañía a otra con la correspondiente oferta de la compañía en la que me voy y eso genera una retroportabilidad para que entonces no me vaya y por ahí vemos pues que ocurre un poco de todo líneas que se pierden consumidores que se quedan sin línea pues un poco para evitar todo eso en ese momento tan delicado que estábamos se suspende esa portabilidad se interrumpe también el plazo para la evolución de los productos luego lo veremos con un poco más de detenimiento y luego se el 29 de marzo unos días después se publica una orden que limita los precios de los servicios funerarios en Río Revuelto ganancia de pescadores que dice el refrán entonces se habían observado ciertas prácticas de que los servicios funerarios con la excusa de la crisis y el incremento de muertes etcétera etcétera pues estaban incrementando sus precios entonces se publica una orden que limita ese incremento de precios y que dice que los precios tienen que ser los mismos que había antes del 14 de marzo a finales de marzo ya 31 de marzo han pasado solo 15 días o ya 15 días según como lo veamos aquellos días se hacían largos pero bueno visto en ahora con con distancia pues realmente había pasado poco tiempo vale se suspenden los desahucios de los hogares vulnerables se limita la publicidad del juego online durante el periodo del estado de alarma solo vale ahora hay encima de la mesa y ya parece que próximo a salir una nueva regulación que pretende ya limitar esta publicidad de juegos y apuestas ya no solo durante el estado de alarma sino para quedarse se prorrogan los contratos de arrendamiento de vivienda habitual aquellos contratos de arrendamiento que terminaran durante la época del estado de alarma pues para evitar que el consumidor se quedara en la calle tuviera que iniciar el proceso de búsqueda de nueva vivienda etcétera etcétera pues se prorrogan automáticamente hay una moratoria también de la deuda de arrendamientos urbanos para determinados consumidores se puede renegociar esa deuda se suspenden también los créditos no hipotecarios para consumidores vulnerables es decir no solo los hipotecarios sino también el resto de créditos que cualquier consumidor pudiera tener si se dan las situaciones de vulnerabilidad se pueden suspender sus efectos el bono social se amplía a los autónomos afectados por la COVID se garantiza nuevamente el suministro de energía gas y agua y el importante artículo 36 vale de este real decreto ley 11 2020 que es el que establece ese derecho de resolución de los contratos de imposible cumplimiento que veremos un poco más adelante de forma un poco más detenida os lo muestro así un poco en plan telegráfico muchas de estas cosas las comentó también mi compañero Pablo Jarné que me precede en la sesión anterior de este ciclo llegamos a 21 de abril el real decreto ley 15 2020 hace una primera modificación del artículo 36 y sale una orden de sanidad el 22 de abril una orden que viene a limitar el precio de las mascarillas quirúrgicas y de los geles hidroalcoólicos esto en su día fue tampoco nos acordamos ya pero fue una apuesta valiente no se tenía la seguridad o por lo menos supongo que el ministerio tendría la seguridad pero nos parecía parecía que era una apuesta arriesgada el limitar los precios de las mascarillas quirúrgicas de los geles hidroalcoólicos en un momento en el que había un cierto desabastecimiento que había una guerra por estos productos no sé si recordáis que incluso las comunidades autónomas compraban aviones pero luego por el camino esos aviones eran recomprados por otros países en fin que todo este material se convirtió en un bien preciado entonces aquí el ministerio y el y sanidad también pues hicieron una apuesta importante por sujetar el precio de las mascarillas y que no quedará abierto al libre mercado como un bien de primera necesidad que se ha convertido otro real decreto ley el 19 de 26 de mayo permite fraccionar las facturas de telecomunicaciones se pueden fraccionar en hasta 6 meses y el real decreto ley 21 de 9 de junio que vuelve a modificar el artículo 36 en el punto 1 y en el punto 4 como luego veremos y así y siguen produciéndose reales decreto ley y además como estos reales decreto leyes tienen un carácter de omnibus que regulan muchas cosas algunos de ellos eran de 80 páginas el último en el 30 de 2020 que se conoce por el de la prórroga de los ERTE pues contiene también medidas de protección de los consumidores en concreto referente al bono social regula nuevos colectivos que pueden acogerse al bono social de electricidad este es un poco el panorama toda esta toda esta toda esta legislación ha hecho que como comentaba antes el director general el BOE se haya convertido en lectura habitual incluso personas que nunca habían habían seguido el boletín oficial del estado pues se han convertido en seguidores habituales del boletín y bueno pues ha conllevado una importante labor por parte de los organismos encargados de protección de consumidores y usuarios un poco de traducción de esos textos jurídicos que tienen el lenguaje jurídico hay que adaptarlos a ese lenguaje fácil que llegue a todas las personas que sea comprensible para personas con distintas capacidades que sea comprensible para personas mayores que sea comprensible para todo el mundo porque al final lo que decíamos es que afecta a la vida cotidiana suspensión de los plazos administrativos fue la primera medida que viene en el Real Decreto de promulgación del estado de alarma esto lo que supone es que todos aquellos plazos de prescripción de caducidad administrativos etcétera etcétera a partir del 14 de marzo quedan suspendidos en un principio mientras durara el estado de alarma luego se reactivaron un poco antes el cómputo de los plazos se reactivó un poco antes de la finalización del estado de alarma el estado de alarma duró hasta el 21 de junio si no me equivoco y los plazos se reanudaron el 4 de junio los de prescripción y caducidad y el 1 de junio el resto de los plazos 18 días en los cuales no corrían los plazos no computaban los plazos se interrumpen una de las medidas también primeras que se sacaron fue la interrupción de los plazos de devolución mientras durara el estado de alarma si yo he adquirido un producto antes del estado de alarma y estaba en plazo de devolución o bien porque el establecimiento me daba un plazo de devolución o bien porque fuera por ejemplo un producto adquirido a través de internet que tengo ese derecho de desistimiento durante 14 días al llegar al estado de alarma no puedo ejercer ese derecho de devolución entonces se interrumpe ese plazo hasta que finalice la suspensión de plazos si yo adquiero un producto durante el estado de alarma normalmente por través de compra online puedo devolverlo a partir del 4 de junio si es que no puedo devolverlo antes no me computaría ese plazo y lo mismo ocurre un poco con la garantía si yo tenía que ejercitar un derecho de garantía por no estar conforme con algún producto pues esos plazos quedan interrumpidos el bono social de electricidad es una importante medida en la que me voy a detener un poquito porque una medida importante para la electricidad porque supone un descuento de un 25% o de un 40% en la factura de la luz un descuento directo y que estamos haciendo un esfuerzo importante se está haciendo un esfuerzo importante tanto por parte de las asociaciones de consumidores como por las administraciones de protección de consumidores y usuarios por darlo a conocer porque por diversos motivos no está llegando a todas las personas que podrían beneficiarse de la aplicación de este bono social entonces para estar en el para tener derecho al bono social hay que estar en el mercado regulado el PVPC precio voluntario para el pequeño consumidor entonces la primera medida fue la prórroga de ese bono social ese bono social actualmente tal y como está regulado dura dos años y a los dos años hay que volver a solicitarlo si eso ocurría durante el estado de alarma se prorrogó automáticamente hasta el 15 de septiembre y creo que ahora lo han prorrogado hasta el 30 si no me equivoco recientemente hasta el 30 de septiembre y además se amplía a colectivos de autónomos que hubieran visto reducida su facturación respecto al semestre anterior es decir autónomos que su actividad se haya visto perjudicada por la crisis pueden pasar a ser beneficiarios del bono social todas estas medidas se hizo un esfuerzo importante por parte de todas las administraciones como decíamos en comunicarlas en un lenguaje claro accesible y que llegaran a los ciudadanos entonces pues se trabajó en hacer infografías se trabajó a través de redes sociales en hacer llegar estos mensajes y llegamos al famoso artículo 36 del Real Decreto Ley 11 2020 me voy a entretener aquí un poco más porque es un poco el Real Decreto Ley la madre de la protección de los consumidores en este estado de alarma y a causa de la COVID su lectura es larga su lectura es farragosa nos asusten al ver la la presentación falta al aire cuando se lee hay que releerlo otra vez vale entonces vamos a intentar sintetizarlo un poco ¿qué viene a decir este artículo 36 del Real Decreto Ley 11 2020? pues bueno en primer lugar se aplica a todos los contratos de compraventa de bienes o de servicios que hayan sido suscritos por consumidores y usuarios consumidores finales personas físicas queda fuera toda la relación mercantil entre empresas etcétera etcétera es un contrato para proteger a consumidores y usuarios es para la compraventa de bienes o prestaciones de servicios incluidos los de tracto sucesivo luego veremos viene a decir que todos aquellos contratos que hayan quedado de imposible cumplimiento a causa del COVID en su momento a causa del estado de alarma pero no solo a causa del estado de alarma sino también después a causa de las medidas de la desescalada y de la nueva normalidad todos esos contratos que hayan quedado de cumplimiento imposible tiene el consumidor el derecho a resolverlos a pedir que se resuelva ese contrato pero aquí es donde entra en juego lo que decíamos antes que conjuga aquella cláusula rebusif que está antiguos y entonces dicen bueno pero que haya una negociación entre las partes que empresa y consumidor negocien de buena fe durante 60 días y durante esos 60 días intenten ponerse de acuerdo para restituir el contrato si es posible pero bueno pero al final la última palabra la tiene el consumidor ¿vale? si el consumidor no acepta no hay negociación no hay buena fe o si la hay pero no está conforme el consumidor tiene la última palabra y tiene derecho a resolver ese contrato y este artículo establece unos plazos entonces esto ha sido también en cierta manera criticado por la doctrina por lo que decíamos porque la legislación previa a este artículo ya preveía que ocurría con los contratos de imposible cumplimiento el artículo 1124 del código civil ya decía que cuando no se pueda cumplir el contrato si resulta imposible pues se resolverá ese contrato ¿vale? y está el tema de la fuerza mayor que hemos visto antes etcétera entonces establece un plazo de 14 días en la primera redacción es un artículo que fue redactado pues un poco de forma rápida o de forma sin acabar de pensar de hecho ha sufrido como hemos visto antes dos modificaciones en prácticamente mes y medio sufrió dos modificaciones para un poco intentar ajustar aquellos detalles que no habían quedado nada claros entonces primero establecía un derecho de 14 días que no se sabía desde cuándo no se sabía cuál era el 10 ad quo y luego se decretó que eran 14 días desde la imposible ejecución del contrato y luego aún añadió siempre que se mantenga la vigencia de las medidas adoptadas que hayan motivado la imposibilidad de su cumplimiento en fin al final lo que establecía parece que era también un plazo de demora para esa devolución ¿vale? el consumidor puede resolver el contrato pero no vamos a gobiar tanto a las empresas ni vamos a generar una avalancha de reclamaciones y de devoluciones y vamos a intentar que las empresas puedan coger un poco de aire y puedan demorar esa devolución y esa demora se puede ir prácticamente hasta tres meses porque establece la obligatoriedad de negociar durante 60 días 14 días que hay desde que se da la imposible ejecución para poder solicitar la resolución y luego 14 días una vez que ya me decido por resolver el contrato el empresario tiene 14 días para devolver el dinero entonces de ahí esos casi tres meses que se van ¿vale? Continúa el punto segundo de este artículo diciendo que si el cumplimiento es imposible que lo que hay que hacer al final es devolver todo en ese plazo de 14 días y dice que hay que devolver todo excepto gastos incurridos gastos incurridos que deberán ser desglosados que deberán ser explicados pero que se podrán descontar esto ha sido una de las cuestiones más polémicas porque ¿qué son esos gastos incurridos? pues bueno el ministerio el otro día se comentó aquí también en esta sala a través de una nota de prensa o un informe digamos no oficial no oficial es porque viene del ministerio pero no con carácter de ley de rango normativo ¿vale? ha venido a interpretar que esos gastos solo pueden ser gastos financieros ocasionados por la devolución que no se puede utilizar como penalización sino que se pueden descontar pero solo si son gastos digamos que ocasionados por la transferencia o por la forma de devolución que tiene que ser igual que la forma en la que se pagó el bien etcétera etcétera pero bueno ahí está la cuestión que decimos es una parece que esa era la voluntad del legislador tal y como ha quedado plasmado en esos documentos pero ha tenido oportunidades de modificar la norma de hecho se ha modificado dos veces y no ha modificado esto para especificarlo en este sentido o sea que que ahí ha quedado ¿vale? el apartado tercero habla de los contratos de tracto sucesivo contratos de tracto sucesivo son aquellos contratos que son periódicos que se desarrollan mes a mes el ejemplo clásico y fácil es el contrato de la electricidad todos los meses nos genera una factura todos los meses pagamos el gimnasio al que acudimos mes a mes y pagamos una cuota mensual etcétera etcétera en esos contratos de tracto sucesivo también viene a decir que cabrán opciones de recuperar a posteriori lo que no se haya podido ejecutar durante durante el COVID o que se podrán minorar futuras cuotas en lugar de proceder a la devolución en efectivo pues bueno ese dinero se podrá destinar a compensar futuras cuotas etcétera etcétera pero nuevamente el consumidor tiene la última palabra ¿vale? y si no llegan a un acuerdo con el empresario en este sentido pues cabrá la devolución y se interrumpe la obligación de cobrar nuevas mensualidades los contratos de tracto sucesivo una vez que llega el estado de alarma que no se puede prestar ese contrato no se puede ejecutar pues no se pueden girar nuevas cuotas interrumpe el pasar nuevas cuotas y por último el apartado cuarto también quizá el más polémico uno de los más polémicos habla de los contratos de viaje combinado cancelados por COVID los contratos de viaje combinado dice la ley de defensa de consumidores y usuarios que son aquellos contratos que combinan en un mismo contrato varios servicios de viaje ¿vale? que combinan el transporte en avión con el alojamiento con el crucero etcétera etcétera ¿vale? en un mismo contrato normalmente acudiendo a una agencia de viajes o a un intermediario se contrata un paquete que incluye después a varios proveedores ¿vale? entonces este artículo este punto 4 del artículo 36 dice que se podrá devolver ese viaje combinado que no se haya podido realizar a causa del COVID en forma de bono de un bono que tenga una duración de un año ¿vale? pero siempre deja claro en la redacción ya actual siempre previa aceptación del consumidor ¿vale? y si transcurre un año y el consumidor no ha utilizado ese bono procederá el reembolso completo pero esta redacción no era así originalmente originalmente lo que decía era que se podrá entregar el bono de un año o sea que la empresa podrá entregar el bono de un año y que pasado este año sin utilizarlo se podrá solicitar el reembolso esto sí que se interpretó en su día como un rescate a las agencias de viaje ¿vale? o sea las agencias de viaje podían entregar un bono de un año e incluso y las compañías aéreas también fueron muy tendentes hacia esto y demás ¿vale? pensemos que el 14 de marzo estábamos en época pre-Semana Santa que había muchos viajes previstos para Semana Santa muchos viajes o vuelos contratados ya para verano también etcétera etcétera pues todo eso se había afectado desde luego el sector ha sufrido un palo importante el sector de las agencias de viaje también tenemos que entenderlo pero el el legislador en un primer momento parece que les quiso un poco salvaguardar o dar un poco de aire todo esto iba en contra de toda la normativa anterior de protección de consumidores y usuarios etcétera etcétera y entonces el el legislador se vio obligado un poco a recurrir aún se liaba más en la redacción primera porque incluso decía que que si alguno de los proveedores había devuelto su parte por ejemplo si si el hotel había devuelto la parte del alojamiento pero la compañía aérea no había devuelto el vuelo pues se devolvía al cliente la parte que se había devuelto y el resto en bono a un año había una devolución parcial con lo cual el lío el lío era monumental pero bueno afortunadamente reformaron el artículo y quedó mucho más claro que lo que procedía como en los casos anteriores era el bono si el consumidor lo acepta o alguna otra alternativa si el consumidor lo acepta pero si no la devolución total vale y no sé cómo voy de tiempo para dejar tiempo luego para las preguntas un poco puesto en bonito o en esquema vale la compraventa de bienes imposibles puede haber un acuerdo entre empresa y consumidor pero si hay 60 días sin acuerdo lo que procede es la devolución eventos cancelados por COVID conciertos obras de teatro festivales festivales de música etcétera etcétera en todos los casos aunque se reprogramen el consumidor puede aceptar si acepta esa reprogramación y acudir en la nueva fecha que se proponga o si el consumidor no lo acepta lo que está claro es que procede la devolución íntegra del importe pagado vale eventos deportivos exactamente igual abonos de eventos ciclos de música pues si se ha disfrutado una parte del ciclo y otra no pues corresponde la devolución proporcional de la parte que no se haya disfrutado vale abonos de clubes deportivos de fútbol nuestro Real Zaragoza y sigue sin pronunciarse todavía de que ocurre con los partidos que los aficionados no pudieron acudir a ver presencialmente al campo de fútbol en fin la normativa en este sentido es clara y hay poco poco margen para para hacer otras cosas alojamientos pues lo que hemos comentado ¿no? cabe la negociación de buena fe cabe la posibilidad de bonos de vales a a ejecutar en futuro pero siempre que el consumidor lo acepte si el consumidor no lo acepta devolución total y y no se puede alegar que se descuentan gastos más allá de gastos que sean financieros ¿vale? residencias de estudiantes otro sector que también ha generado y que generó generó quejas los estudiantes encontraron que de repente se volvieron a sus casas algunos de ellos o la gran mayoría de ellos tenían una habitación alquilada dejaron sus cosas ahí y entonces esto suscitó también pues cierta polémica con las residencias que poco se resistían a devolver esas cuotas al consumidor pues bueno nosotros desde la dirección general de protección de consumidores y usuarios se emitió un informe donde veníamos a reconocer pues lo que decía la ley que procede la devolución de las cuotas que en todo caso aquí se podía entender si a modo de consigna por la custodia de los bienes del estudiante que se habían quedado en la residencia etcétera etcétera pues quizás se podría a lo mejor cobrar alguna cantidad pero algo que fuera razonable no desde luego el cobro de la habitación íntegra como si estuviera funcionando normalmente ¿vale? en gimnasios academias etcétera etcétera pues lo que ya hemos visto procede la devolución o la compensación tuvimos también una una aula de consumo de donde tratamos cómo había afectado el COVID al mundo del deporte y tratamos este tema también ampliamente los vuelos lo que ya hemos comentado vuelo cancelado salvo que el consumidor elija alguna otra opción reembolso ¿vale? y no hay medias tintas las compañías aquí también cada una ha hecho un poco lo que lo que ha considerado hubo también por parte del ministerio la la se ejecutó una acción de cesación que es una una medida que prevé la ley de consumidores y usuarios para instar a todas aquellas compañías aéreas a que cesaran inmediatamente en esa práctica de que no estaban informando adecuadamente de la posibilidad de devolución sino que estaban instando a bonos a gastar en futuro etcétera etcétera ¿vale? y un poco la información para acudir a la información la página web consumidorescovid19.gov.es se desarrolló también por parte del ministerio en el estado de alarma y resulta una página muy intuitiva que muy bien adaptada para navegar desde el teléfono móvil que según con que esté relacionada la consulta nos va guiando por los distintos pasos y nos va llevando un poco a donde tengo que acudir como consumidor para hacer valer mi derecho la página web de la dirección general de protección de consumidores y usuarios a www.aragon.es barra consumo contiene también en la portada en la parte inferior una batería de informes muy completos y un apartado de preguntas frecuentes que vienen a intentar responder así con un lenguaje fácil y entendible todas estas cuestiones ¿cómo reclamar? cualquier reclamación de consumo sea por causa de COVID o no en primer lugar siempre al servicio de atención al cliente de la empresa preferiblemente si es posible por escrito o quedando constancia de alguna manera de que yo he hecho esa reclamación al servicio de atención al cliente se puede utilizar para ello el modelo de hoja de reclamaciones disponible por parte del gobierno de Aragón o cualquier otro formulario o cualquier otro modelo donde quede claro lo que el consumidor pretende con esa reclamación si el servicio de atención al cliente de la empresa no nos responde o la respuesta que nos da no nos responde en el plazo de un mes o la respuesta que nos da no es conforme a lo que el consumidor pretende es cuando podemos pasar a la reclamación a la administración de consumo y en su caso solicitar el arbitraje el arbitraje es una vía de solución extrajudicial de conflictos que resulta muy económica porque es gratuita para el consumidor no requiere la presencia de abogado ni procurador y de una forma rápida o por lo menos más rápida que la justicia ordinaria viene a establecer mediante un laudo la resolución del conflicto y tiene fuerza vinculante igual que una sentencia judicial si la reclamación no llega a dos mil euros de cantidad se puede acudir a un juicio verbal sin necesidad de abogado y procurador sin gastos para el consumidor el consumidor puede representarse solo y para ayuda en todo este proceso de reclamaciones pues tenemos distintas distintas entidades por un lado la red aragonesa de información al consumidor las las ómics oficinas municipales o comarcales de información al consumidor repartidas por todo el territorio que prestan una gran labor de información y de acompañamiento al consumidor en todas estas cuestiones asociaciones de consumidores y usuarios por supuesto igualmente el teléfono de atención al consumidor teléfono gratuito si se llama desde teléfonos fijos de Aragón en horario de oficina de 9 a 2 900 12 13 14 y toda la página web y redes sociales por supuesto del gobierno de Aragón el gobierno de Aragón está atendiendo presencialmente y normalmente en sus oficinas solo que con cita previa con un sistema de cita previa pero de cita previa que está funcionando bien que no no ocasiona demoras o sea se puede pedir cita previa seguramente de hoy para mañana para ser atendido o bien en la plaza del Pilar en la nueva sede del departamento de ciudadanía y derechos sociales en en el edificio conocido en Zaragoza como de los antiguos juzgados en la plaza del Pilar en Huesca en la calle San Jorge y en Teruel en la calle 3 de Abril y si el consumidor no quiere desplazarse puede solucionarlo por teléfono por supuesto en el 912 1314 a través de correo electrónico a través de las redes sociales son todos los medios perfectamente habilitados funcionando y atendidos por personal profesional realizando una gran labor mucha información condensada he intentado centrarme un poco en aquello más importante falleció hace una semana Quino como homenaje a él el que no haya entendido que levante la mano Manorito que no has entendido desde marzo hasta aquí no he entendido nada pues efectivamente desde marzo hasta aquí es muy difícil entender todo lo que ha ocurrido y lo que ha supuesto en todas nuestras vidas espero que con esto al menos en la parte de protección de los derechos del consumidor hayamos entendido un poquito más muchas gracias y quedo abierto a las preguntas que nos puedan surgir gracias lo que decía yo uno es futbolero desde el Zaragoza y está y como muchos otros futboleros nos entra la duda que es lo que va a pasar con un tema como este de los bonos que pasó el año pasado que hubo un montón de partidos que no se dieron y que ahí pues en este caso la empresa pues yo entiendo que ha dado la caída por respuesta que no sabemos ni sí ni no ni lo que se va a hacer ni lo que no se va a hacer ¿no? en casos como este que la empresa ha dado una caída por respuesta ¿se tiene que iniciar todo a través de un proceso de protesta o ¿qué habría que hacer? a lo mejor algunos pensamos que bueno que se lo damos el dinero al Zaragoza y es un torrelo pero no es el caso ¿no? en casos como este ¿qué es lo que habría que hacer? gracias José Gracio a ver lo que la ley dice es muy claro la ley lo que dice es que procede la devolución en las condiciones del abono del Real Zaragoza o de cualquier otro evento similar se establecen las condiciones lo que incluye ese abono y lo que no y ese abono incluye X partidos de liga la asistencia presencial al campo de X partidos de liga si esos partidos de liga nos han disfrutado procede la devolución sí o sí ¿cómo reclamarlo? pues efectivamente a través primero solicitándolo al club y si no se solicita el club acudiría a las vías ordinarias de consumo y consumo actuará y a través de sus servicios podrá incluso primero instará o intentará una mediación para hacerle ver al club que no está cumpliendo con lo que establece la ley y si no que habrá la posibilidad también de llegar a la sanción no creo quiero lanzar aquí también una lanza en este caso al Real Zaragoza no creo que llegue a esa situación ¿vale? seguramente estará estudiando opciones de cómo proceder a esa devolución y tiene ejemplos cercanos porque claro no es el único no es el único club al que le ha pasado entonces el Huesca lo ha resuelto estupendamente el básquet Zaragoza lo ha resuelto estupendamente incluso apelando al sentimiento del aficionado el aficionado es consciente de cuál es la situación del club y no quiere tampoco perjudicarle más de la cuenta pero lo que tampoco quiere el aficionado es la callada por respuesta entonces seguramente quiero creer que el Real Zaragoza tomará las medidas que establece la ley que tiene que tomar que sufridos somos los zaragocistas que no se ha visto en ningún caso una protesta generalizada con un tema como este no de momento no pero yo creo en prensa sí que ha salido que el club está estudiando opciones entonces vamos a confiar en que cumplirá la ley porque no puede ser de otra forma gracias alguna cuestión si se puede gracias Fernando por tu presentación completa exhaustiva amena y siempre hablando del nudo gordiano del artículo 36 del Real Decreto 11-2020 yo te voy a hacer una pregunta que además también espero hacérsela en la última sesión a Sonsoles Valero porque me interesa mucho saber las opiniones en derecho muchas veces hay que esperar a la jurisprudencia para que marque un criterio o una línea el 36 se fue ampliando fijaros un solo artículo el artículo 36 sufre al menos cuatro reformas o sea a la dificultad de la celeridad la verdad es que la prisa para el legislador lo decía Pablo Jarné que no es buena consejera pero estamos en un momento donde hay unas tensiones entre la protección de los consumidores y la actividad económica los derechos de los pasajeros y los intereses de las compañías aéreas el derecho de reembolso en los viajes combinados y la vida de las agencias de viajes y me refiero a las pequeñas agencias de viajes a las minoristas a las que encontraremos ahora al salir a la calle que están en una tensión con las mayoristas porque cogieron normalmente o la paga y señal o la cantidad completa de la tarifa de un viaje combinado que la gente tenía prevista para Semana Santa y en concepto de reserva se lo pasaron a la mayorista el consumidor que no quiere el bono tiene derecho al reembolso y se amplía el artículo 36 para decir que si el proveedor devuelve parte hágase la devolución parcial si el proveedor o sea el mayorista devuelve todo devuélvase la totalidad y ahora va mi pregunta y si el proveedor no devuelve nada puede el minorista decir oye el artículo me dice que yo devuelva lo que recibo y como recibo cero no te devuelvo nada cuando el consumidor pide el bono es una cuestión que me andan haciendo que me la hago yo mismo que me la han hecho agencias de viajes porque tienen un colectivo de consumidores reclamantes y él no consigue del mayorista recuperar el dinero que entrego gracias gracias Pablo efectivamente donde la ley no llega tendrá que salir la interpretación de la ley la interpretación de la ley la hará los juzgados y tribunales y mientras tanto lo demás pues serán opiniones más o menos autorizadas esperaremos también el 22 de octubre que Son Soles Valero tratará específicamente el tema de los viajes de cómo han sido afectados los derechos de los consumidores en los viajes de la legislación COVID yo entiendo que es un papel difícil el de las agencias de viaje porque efectivamente aquí ya no hablamos normalmente de grandes mayoristas sino que hablamos de pequeños negocios de autónomos o de pequeñas sociedades que hacen de intermediarias el contrato realmente el consumidor lo hace con la agencia de viajes y ese es el contrato aunque la agencia hace ahí de intermediaria con los distintos proveedores lo que la ley dice es claro que procede la devolución total ahora bien todos entendemos y nos ponemos en el lugar de las agencias y las mismas agencias han quejado a través de la patronal etcétera etcétera que han sido utilizadas como colchón financiero y hay muchas agencias que no pueden asumir eso porque además su actividad se sigue viendo limitada que no es que haya sido solo durante el estado de alarma y ya está y ahora volvemos a tener actividad es que la actividad de las agencias de viajes sigue muy limitada de todo el sector turístico en general entonces ahí pues están en una difícil situación desde el punto de vista de los derechos de los consumidores pro consumitore lo que procede es la devolución otra cosa es que tenga que haber otro tipo de medidas para proteger a esas agencias de viaje que no queremos que quiebren como no queremos que quiebren otras muchas empresas pero en principio con la ley la literalidad en la mano lo que procede es la devolución total incluso aunque la agencia haya realizado gestiones porque al final esto es una cuestión polémica también yo en mi opinión sí que creo que se podía haber detraído unos gastos si se demuestra que la agencia ha hecho su papel ha contratado lo que le hemos dicho que contrate y no se ha podido ejecutar ese contrato pero ella ha hecho su trabajo incluso nos ha ayudado a veces en muchas ocasiones nos ha ayudado en la reclamación para recuperar ese dinero entonces ¿por qué la agencia no puede cobrar sus gastos de gestión? pues bueno porque el legislador ha optado porque se devuelva todo al consumidor como podía haber optado por alguna otra cuestión pero en principio con la ley en la mano yo creo que procede la devolución total y eso sí entiendo que la administración en la medida que pueda como en otros muchos sectores tendrá que hacer algún tipo de apoyo o rescate al sector yo una cuestión si no hay una pregunta solo una cuestión con esto que estabas diciendo que me ha entrado la duda mi poca experiencia con las leyes es que la literalidad en la ejecución no se suele dar sino que siempre hay tantas interpretaciones que a veces se llega al lado contrario donde el neófito en este caso en mi caso parece que se llega al lado contrario de lo que la literalidad de la ley dice entonces en este caso por ejemplo visto desde fuera hay cosas como la causa mayor que también la has puesto ahí podría eso por ejemplo para pasar por encima del derecho del consumidor de devolver el dinero ha habido una causa mayor por ejemplo en este caso o en otros para no devolver ese dinero por esa causa mayor pregunto si se podría argüir ese tipo de argumentos legalmente por ejemplo para devolver un dinero a un consumidor de un viaje a ver los jueces y tribunales no dejan de sorprendernos diariamente vale pero pese a eso yo creo que la literalidad de la ley es la literalidad de la ley y la voluntad del legislador es la voluntad del legislador y en este caso la voluntad ha sido proteger al consumidor y que se le devuelva al consumidor en todo caso ha establecido ahí pues bueno unos periodos de negociación que se pueden interpretar como demora de esos 60 días para que no sea todo tan inmediato tan rápido tal pero devolución sí o sí ahora bien todos conocemos casos de compañías aéreas que no han devuelto a día de hoy todavía o sea que se están saltando la norma ¿tendrán que devolver? pues yo te diría que sí ¿algunas quebrarán? pues seguramente también y entonces no habrá devolución porque habrá habrá quiebra con su correspondiente concurso de acreedores y seguramente el consumidor sea el último en la lista de acreedores pero lo que dice la ley y la voluntad del legislador ahí yo creo que ha sido clara aún así seguramente puede haber interpretaciones jurídicas de que cogiendo la fuerza mayor con la cláusula rebus con la restitución de la reciprocidad de las partes etcétera etcétera se haga alguna construcción que permita pero bueno que al final no se le devuelva al consumidor creo que chirriaría demasiado con lo que dice la ley muchas gracias ¿alguna cuestión? bueno pues vale pues entonces muchas gracias Fernando muchas gracias a vosotros por acompañarnos y bueno recomendar a que los que no hayan visto visto este conferencia en vivo la puedan seguir luego en nuestro canal de YouTube muchas gracias ok